Aunque pudiera parecernos una ficción e incluso un cuento, la España de Franco estuvo cerca de convertirse en uno de los pocos países en tener armamento nuclear. Desde 1948, en España, un reducido grupo de científicos e ingenieros estaban realizando estudios en el novedoso campo de la energía nuclear para usos civiles. Cuando en 1951 se creó la Junta de Energía Nuclear, al frente de la cual estaba como presidente el general Juan Vigón y como director el contralmirante José María Otero de Navasqués, fue cuando esta rama científica recibió un notable impulso. Navasqués, un hombre que había estudiado en Alemania, donde se había relacionado con Werner Heisenberg y su entorno, el padre del programa nuclear alemán durante la Segunda Guerra Mundial, también había sabido granjearse la amistad de un buen número de científicos estadounidenses, lo que le había proporcionado tener unos buenos conocimientos sobre esta incipiente energía. Vigón y Navasqués, con la colaboración de algunos científicos alemanes, que se habían quedado sin trabajo al cerrar los aliados las facultades y laboratorios relacionados con el desarrollo directa o indirectamente del armamento militar de los nazis. Se encargaron de ir formando un grupo de científicos especialistas en energía nuclear, localizar y estudiar las reservas de el año 235 existentes en el país, impulsar las aplicaciones civiles de esta novedosa fuente de energía, creación de protocolos de seguridad y otra serie de actuaciones. Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, llevaba desde 1953 intentando implantar, sin importarle en exceso si eran países democráticos o dictaduras, su programa denominado Átomos para la Paz, el cual pretendía desarrollar la energía nuclear exclusivamente para usos civiles. En 1955, Estados Unidos y España firman un acuerdo para que se pudiera desarrollar esta industria en España. Comienzan a llegar a Madrid miles de millones de dólares en ayudas para construir centrales nucleares con tecnología estadounidense, investigación y poder enviar a Estados Unidos a jóvenes científicos para recibir formación especializada. En 1958, en la ciudad universitaria de Madrid, se inaugura el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Bigón, que había fallecido unos años antes, sede de la Junta Nacional de Energía, oficialmente un lugar especializado en el estudio de esta energía y la fabricación de isótopos exclusivamente para uso civil. En 1963, el vicepresidente del gobierno, el general Agustín Muñoz Grandes y José María Otero de Navasjuez, que ya era presidente de la Junta de Energía Nuclear, encargaron al comandante Guillermo Velarde Pinacho dirigir un proyecto que tenía como único objetivo dotar a España de armas nucleares. Velarde había estudiado en la Universidad de Pensilvania Energía Nuclear y en aquellos momentos trabajaba para la Atomics International en el desarrollo y perfeccionamiento de reactores nucleares en Chicago. Este se tomó un tiempo para hacer un estudio de la viabilidad del encargo. Al ver que era posible, se puso a la tarea de formar su equipo de trabajo y ponerle el nombre en clave al proyecto. Se decidió por el de Islero, nombre del toro que años antes había corneado mortalmente al torero más famoso de la época, Manolete, porque según contó años más tarde, el proyecto iba a darme muchos disgustos. ¿Cuáles fueron las razones por las que el régimen de Franco decidió desarrollar este proyecto? Las conjeturas al respecto son muchas y muy variadas. Algunas de ellas, según algunos cuentan, pudieran ser. Amedrentar a Marruecos con seguridad fue una de ellas. Desde su independencia en 1956, el reino alahuíta no había parado de reclamar territorios como propios. Incluso entre 1957 y 1958 se había producido la Guerra del Ibni y las reclamaciones marroquíes sobre la recién creada provincia del Sáhara Occidental eran continuas. Por otro lado, España recientemente había logrado entrar en las Naciones Unidas, pero el régimen no acababa de ser aceptado en buena parte del mundo. Poseer armas nucleares pudo hacer pensar a los dirigentes españoles de entonces que les proporcionaría un peso importante dentro de esa organización. Así como ante otros países u organismos internacionales, ser más respetado y tenidos en cuenta. Es fácil que nunca sepamos con certeza cuáles fueron todas las razones que llevaron a los hombres fuertes del régimen a tomar tal decisión. El caso es que Velarde comenzó a diseñar sus equipos de trabajo en departamentos independientes. Cada grupo de trabajo desconocía lo que hacían los otros. A finales de 1964, Velarde ya tenía realizados los cálculos, pruebas y diseños para demostrar que el proyecto islero técnicamente era posible. Sus conclusiones las recogió en un informe. Una copia fue enviada al ministro de Industria, Gregorio López Bravo. Una segunda para la persona que más interés tenía en el éxito del proyecto, el vicepresidente Agustín Muñoz Grandes. Y la tercera al jefe del Estado, Francisco Franco. López Bravo tenía fundados temores de que los estadounidenses, si se enteraban de la existencia de este plan, impusieran duras sanciones a las cuales el régimen franquista difícilmente sobreviviría. Franco, convencido por el ministro, no paró el proyecto, pero sí, enfrió su desarrollo. Pero el 17 de enero de 1966, le ofreció a Velarde y a su equipo una oportunidad única e inesperada para poder mejorar sustancialmente sus conocimientos nucleares. Ese día, un bombardero B-52, cargado con bombas termonucleares, de los que los Estados Unidos tenían continuamente sobrevolando los límites aéreos de los países del Pacto de Varsovia, en la maniobra de reabastecimiento de combustible, a 10.000 metros de altura, colisionó con un avión cisterna, KC-135. Cuatro bombas, de 1,5 megatones cada una, cayeron cerca de la pequeña localidad almeriense de Palomares. Las dos que no tenían paracaídas, al caer a tierra, la suerte hizo que solamente detonasen químicamente. De las dos que iban con paracaídas, una cayó a tierra sin explosión alguna, y la otra lo hizo en el mar, tardándose 80 días en ser rescatada, con el temor siempre presente de que los soviéticos de alguna manera la encontraran antes y descubrieran el secreto mejor guardado del ejército de los Estados Unidos. La zona de Palomares se acordonó y los militares estadounidenses tomaron el control. Guillermo Velarde recibía órdenes de presentarse en el lugar del accidente para evaluar los daños. Por primera vez, un grupo de científicos no estadounidenses iban a poder ver una bomba termonuclear norteamericana. Velarde ya tenía todas las claves para poder fabricar una bomba básica de fisión nuclear. Pero el desarrollo del método Ullam-Teller para crear bombas de fusión más conocidas como termonucleares o de hidrógeno le era completamente desconocido. Sus perspicaces preguntas a los científicos y militares estadounidenses que estaban en Palomares, las fotografías que pudo realizar, sus observaciones y, por supuesto, su pericia, le permitieron llegar a deducir las claves para la fabricación de una bomba termonuclear. En aquellos momentos, la CIA tenía calificada a España como un país propicio para que se pudiera desarrollar una bomba atómica básica. Tenía unas buenas reservas de uranio, dos centrales nucleares casi terminadas y un reactor nuclear de laboratorio ya funcionando. Ser una dictadura sin apenas contrapesos de poder le hacía ser un país a vigilar. Muñoz Grandes, seguramente ajeno a las sospechas de la CIA, pensó que con lo aprendido en Palomares, posiblemente franco, diera impulso al proyecto islero, por lo que organizó una entrevista entre el jefe del Estado y Velarde para que éste le explicara los avances realizados. Franco, después de escuchar al científico, posiblemente sospechando la desconfianza que la CIA tenía hacia su gobierno, le comunicó su decisión de suspender el proyecto islero, permitiendo que continuasen las investigaciones siempre y cuando éstas estuviesen completamente desligadas de las Fuerzas Armadas. Velarde pudo continuar con sus investigaciones del método Ullanteller para usos civiles, pero que en el fondo no diferían mucho de las de uso militar. El almirante Luis Carrero Blanco accedió en 1967 al puesto de vicepresidente del gobierno. El de Santoña, muy receloso con la ayuda que los Estados Unidos darían a España en caso de un conflicto con Marruecos, era un firme partidario del proyecto islero. En el Centro Nacional de Energía Nuclear de la Ciudad Universitaria se instaló el Coral 1, un reactor nuclear estadounidense de investigación, el cual tenía posibilidades de producir en pequeñas cantidades plutonio 239 para uso militar. Un año más tarde entra en actividad la central nuclear de Zorita y poco más tarde la de Garoña, ambas con reactores estadounidenses alimentados con uranio enriquecido para el cual sólo Estados Unidos estaba autorizado. Los científicos e ingenieros españoles podían fabricar la bomba atómica. El problema era conseguir suficiente plutonio de uso militar. El 1 de julio de 1968 casi 50 naciones firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. España fue uno de los países que no lo firmó. Poco antes, Carrero Blanco había encontrado la solución al plutonio gracias al presidente de Francia Charles de Gaulle que tampoco había firmado el tratado. Los franceses desde 1960 contaban con armamento nuclear y habían diseñado un reactor para generar electricidad que no necesitaba uranio enriquecido sino que usaba el natural obteniéndose de entre los residuos plutonio para uso militar. Carrero Blanco y de Gaulle firmaron un acuerdo por medio del cual con unas condiciones crediticias insuperables se instalaría en la provincia de Tarragona una central nuclear de ciclo combinado francesa. En 1967 comenzaron las obras de Vandejoz I y en 1972 entró en funcionamiento. Por contrato los residuos de Vandejoz tenían que ser enviados a Francia pero de Gaulle deseoso de que Europa no dependiera para su defensa exclusivamente de Estados Unidos de forma más o menos encubierta no le importaba que España dispusiera de una bomba atómica para disuadir entre otras cosas a los aliados de los soviéticos que se estaban propagando por el Magreb. El teniente general Manuel Díez Alegría en 1970 fue nombrado jefe del Estado Mayor recibiendo entonces el proyecto islero un gran impulso. Con Vandejoz se podían obtener casi 200 kilos al año de plutonio con los que se podría elaborar un moderado arsenal de armamento nuclear mientras que la provincia del Sáhara Occidental era un lugar idóneo para hacer las pruebas. También a Francia se le compraron 24 aviones Mirage 3 que eran los utilizados por la aviación Gala para cargar sus bombas nucleares. De esta manera no se utilizarían aviones fabricados en Estados Unidos. En el proyecto también existieron casos de impericia. El sábado 7 de noviembre durante una operación de trasvase de residuos tóxicos entre depósitos en el reactor Coral 1 de la ciudad universitaria de Madrid cerca de 80 litros fueron a parar al alcantarillado de ahí al río Manzanares Jarama y Tajo hasta su desembocadura en Lisboa. Al ser fin de semana los trabajadores marcharon para sus casas sin decir nada y no fue hasta el lunes que se comenzaron a tomar medidas cuando ya todas las zonas de regadío de esos ríos ya estaban contaminadas. Otra parte del vertido por un defecto en la tubería de desagüe se filtró al subsuelo contaminando parte de la ciudad universitaria radiación que a fecha de hoy todavía continúa aunque sin peligro para la salud. Los gobiernos español y portugués se esforzaron para que la noticia no fuera conocida por la opinión pública y sólo unos pocos militares y científicos fueron los conocedores. En diciembre de 1973 con Carrero Blanco ascendido a presidente del gobierno llega a Madrid el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. El político de origen alemán es de suponer que manejaba alguno de los informes que la CIA había redactado en los que reflejaba su recelo de que el régimen de Franco algo estuviera tramando con la energía nuclear más aún después de negarse a firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares. Kissinger se reunió con Franco y el 19 lo hizo con Carrero Blanco. El presidente del gobierno español tenía fundadas dudas de que Estados Unidos apoyara a España en caso de un conflicto con Marruecos. En aquellos momentos estaba muy caliente el asunto del Sáhara Occidental. Para Carrero Blanco que España fuera respetada por los Estados Unidos como lo eran otras naciones vecinas era fundamental para prorrogar las bases militares estadounidenses en España. Se desconoce lo hablado entre los dos políticos en las más de dos horas que duró la reunión. Lo que sí es seguro es que la conversación se volvió muy tensa cuando se trató el tema de la negativa española a firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares. No son pocos los autores que han escrito sobre este asunto que están convencidos de que Carrero Blanco mostró a Kissinger el informe técnico de dos folios que días antes se le había ordenado redactar a Velarde de cómo estaba realmente de avanzado el proyecto islero. José Lesta en su libro Claves ocultas del poder mundial indica que el estadounidense al darse cuenta de lo adelantado que estaba el proyecto intentó sin éxito convencer a Carrero Blanco para que lo anulara. Seguramente que Kissinger no se comprometiese a un acuerdo concreto tuvo mucho que ver en la negativa del cántabro. Fuera casualidad o no menos de 24 horas después de esta reunión a unos 400 metros de la embajada estadounidense de Madrid moría Carrero Blanco en un atentado reivindicado por la banda terrorista ETA. No hay pruebas que puedan afirmar que Estados Unidos participase en el atentado pero que el sumario judicial pasase de la justicia civil a la militar y que abrumadoramente los expertos descartasen que la dinamita que ETA siempre utilizó anterior y posteriormente a este atentado pudiese levantar un vehículo blindado a más de 20 metros la llegada a Madrid después de la reunión entre Kissinger y Carrero del jefe de operaciones de la CIA William Nelson no han hecho más que provocar entre muchos autores e investigadores pensar que algo turbio se encontraba detrás de este atentado. El gobierno de Carlos Arias Navarro tanto el de la dictadura como el primero de la transición continuó adelante con el proyecto islero incluso uno de los ministros con más prestigio del primer gobierno de la transición José María de Araiza abogó públicamente por tener un arma atómica en 1976 en la localidad soriana de Luvia se creó el centro de investigación nuclear Soria II oficialmente destinado a usos civiles pero que extraoficialmente podía fabricar plutonio suficiente como para producir 23 bombas atómicas al año. Con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos se arreciaron las presiones al gobierno de Adolfo Suárez incluso la amenaza de un boicot económico para que España firmase el tratado de no proliferación de armas nucleares. Con el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en abril de 1981 algo más de un mes después del intento de golpe de estado de Tejero España aceptó las exigencias de Estados Unidos y permitió que sus instalaciones nucleares de uso civil fueran controladas por el organismo internacional de energía atómica. Con la entrada de España en la OTAN en 1982 en buena medida supuso la defunción de la aventura atómica española la cual se certificó en 1987 cuando el gobierno de Felipe González firmó el tratado de no proliferación de armas nucleares como parte de los acuerdos de integración de España en la entonces comunidad económica europea. ¡Gracias!